Voy a visitar las tumbas de sus familiares. Vamos a tratar de acercarnos. Vamos a tratar de acercarnos. Vamos a tratar de saludarlo. ¿Qué tal? Pues aquí. Así la cantidad de gente que intenta acercarse en búsqueda del saludo, de la felicitación y por supuesto la foto, la selfie que buscan los habitantes de Villahermosa y visitantes del recinto memorial este día. Incluso, bueno, se ha obstruido tal el paso que la camioneta en la que viene el presidente electo pues no ha podido avanzar más de esta zona. Allí la gente, bueno, como pueden observar, todo mundo quiere pasar a tomarse la foto, a pasar a sus hijos, al saludo, a la imagen con Andrés Manuel López Obrador. Ahí el chofer tratando de acceder, que se mueva para hacer el taxi que no avanza y que no pueda avanzar esta camioneta. Bueno, este día se había comentado que el presidente electo se encontraba en el panteón central del municipio de Centro, ahí a un lado de la catedral. Sin embargo, bueno, hace unos minutos nos informaron sobre su presencia de, sobre la presencia puede ser del presidente electo en el recinto memorial. Sigue esperando a que este taxi se mueva, pero el taxi no tiene chofer. A ver en qué momento, bueno, regresa para que pueda avanzar, porque la verdad es bastante ya el número de personas que se han acercado a la camioneta del presidente electo. Bueno, pues intentando, insisto, el saludo y la clásica foto. Ahí va el taxista, ya va a avanzar, ya va a avanzar la camioneta, creo que hasta él se bajó por el saludo. Así es que ya va avanzando y vamos a tratar de abordarlo unos minutos más. Esperando que, bueno, tenga unos minutos para atender a la presa. Incluso en el recinto memorial, en el Día de Muertos, un día nostálgico, celebración de recuerdo de los familiares, de los seres queridos. Pues la gente lo que quiere es felicitarte, ¿no? Cuidado, cuidado. Eso tratea. Oye, qué número de... Sí, las personas... Vamos a tener que hacer un mitin aquí para... Oye, un mitin para nuestro finado. ¡Presidente! 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 ¡Vamos! Bueno y en medio de todo este tumulto de gente ya incluso pudieron ustedes escuchar el chascarrillo que se ha echado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto a que va a tener que hacer un mitin con todos los difuntos para poder continuar con su actividad, bueno esta visita que él hacía a sus difuntos, ahí ya las familias, vamos a ver a dónde se está acercando pues ya, a las lápidas, gracias. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Salúdalo! ¡Volvió la pena que Dios te rogara muchos años de vida! queremos 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 gracias vamos a un oración una vez ¿por qué te apoyamos? por favor vale la pena vale la pena vale la pena déjenlo hablar este es un homenaje a mi difunta esposa Rocío Beltrán que me ayudó en los momentos más difíciles pero también es un homenaje a todos los difuntos todos todos los familiares que se nos adelantaron pero que allá donde están están con nosotros están contentos ahora hoy en su día hoy en su día y vamos a estar siempre a la altura de las circunstancias al 100 ayudando al pueblo a nuestro pueblo a nuestro querido pueblo de Tabasco y a México y ya me voy señor 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 una foto Andres una foto Andrés, una fotita contado. Andrés, una foto contado. Permiso, perdón, permiso. Estamos un junio. Se va ahorita, si no lo lleguen y yo... Vamos un minuto, un día de hoy. Una pausa en su agenda y visita el día de hoy en su ministerio. Pero es otra cosa. ¡Ah, presidente! Ya, muchas gracias. Hoy olvida la política y hoy el dibuto a... Hoy está dedicado a nuestros difuntos, a nuestros difuntos. Señor, nada más... Es mucha la respuesta, incluso hasta en el propio cementerio, ¿no, presidente? Sí, la gente. Señor, nada más respecto a la posición. Te voy a la ciudad de Minisa. Presidente, le robamos 30 segundos, presidente. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Andrés! mar ego... General... Perdón... Perdón, queda además. Pues ustedes acaban de ver a la... pues todos los... Por todo lo que intentamos abordarlo Y bueno, me dice él que ya va con Camino a la Ciudad de México Además, bueno, la cantidad de gente que intenta abordarlo Pues impide que también podamos Pues entrevistarlo unos minutos La gente lo único que quiere ahora es felicitarlo Es expresarle su simpatía Y además, bueno, ahí está ustedes Gracias, licenciado Gracias, licenciado Bienvenido Presidente 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 Hola, mixta ¡Bienvenido! Señor, un minuto nada más para preguntarle respecto a la posición que ha tomado el empresariado. Pero ahorita no hablo de eso, ahorita no hablo de eso. ¡Andrés Manuel! Ahí pudieron ustedes escuchar la respuesta del presidente Leto Andrés Manuel López Obrador. Mira nada más la gente, pues ya está tirado los arreglos que el recinto memorial había colocado precisamente para este Día de Muertos. Todo con tal de conseguir una foto, un saludo del presidente Leto Andrés Manuel López Obrador. Pues dice él, hoy no es de declaraciones sobre política ni sobre acciones tomadas previo a su mandato. Dice, hoy es Día de los Fieles y Fieles. ¡Andrés Manuel! Apenas unos minutos pudo permanecer Andrés Manuel López Obrador. En la lápida de quien fuera su esposa. Pues debido a la cantidad de gente que de verdad intenta abordarlo este día. Miren ahí, no solamente es la prensa señores, la mayor cantidad son ciudadanos que están intentando, intentando abordar. No. Es ahí los comentarios también de ustedes que dicen, bueno, no lo han dejado estar o llorar a sus difuntos. Pues no, realmente no. La gente del recinto memorial se ha olvidado de sus difuntos, se ha olvidado de aquellos a quienes venía a llorar solamente para abordar al presidente electo, al primer presidente tabasqueño. Ya no nos acercaremos más debido a las complicaciones que representa el intentar estar cerca del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no. Si esto era parte de su agenda, tal parece que solo ha cumplido unos minutos debido a la demanda de la ciudadanía, pues la ciudadanía en su mayoría no trae una petición, no trae una queja, no trae una necesidad. Ellos quieren la foto. La foto y el saludo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y este día, para quienes se van conectando a esta transmisión en vivo, pues ya ustedes saben, los que están, desde que iniciamos esta transmisión, se han dado cuenta que intentamos platicar de los temas que se han girado en torno a la consulta nacional y al cambio del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y él dice que hoy, hoy es de los difuntos. Hoy es día de los difuntos y no hablará más al respecto. Veremos hasta qué momento la ciudadanía, los visitantes del recinto de Moria, pues ya lo dejan subir a su camioneta. Todos quieren la foto. Y el saludo del presidente. Dentro de lo que se observa de la gente, pues hay señoras de edad que incluso lloraron al poder saludar al presidente. Hace un momento, mientras avanzamos para poder preguntarle respecto al nuevo aeropuerto, hubo quien gritó que le había tocado la mano al presidente. Es la emoción de los ciudadanos y los visitantes del recinto memorial, que insistimos, bueno, que se han olvidado de sus difuntos contarle una foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creemos que ya ni Logística sabe dónde está el vehículo del presidente. Todos están ahora tratando de abordar. Ya piden a algunos que ya lo dejen caminar, que lo dejen encontrar su vehículo. ¡Ahí lo ven, señoras grandes, niños, incluso recién nacidos, trajeron todos para poder saludar al presidente electo. ¡Ahí lo ven, señoras grandes, niños, incluso recién nacidos, trajeron todos para poder saludar al presidente! A ver, vamos a ver dónde está la camioneta. Se ha extraviado la camioneta del presidente. Todo mundo, bueno, hasta la prensa quiere foto. Hasta perros, miren. No importa lo que venían a hacer hoy Si venían a resguardar la seguridad Si venían a visitar a sus difuntos Todos se han tomado un tiempo Para intentar abordar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo estáis? Pues como un plus Aunque esta era la idea inicial Pues es bastante la afluencia de visitantes Este día en el recinto memorial Por supuesto también se comprende El número de gente que intenta abordar Al presidente electo Andrés Manuel López Obrador Al otro lado del matorra Ahí observan ustedes el solo hecho de saludarlos De mirarlos siquiera a los ojos Pues emociona a los visitantes del recinto memorial Este día al encontrarse el presidente electo La mayoría pues obviamente no sabía que el presidente iba a hacer acto de presencia este día Y ante esta sorpresa pues decide acercarse No solamente los saludos y las felicitaciones Ustedes han escuchado en diversos puntos de esta transmisión en vivo Las corras que la ciudadanía ha lanzado al presidente Las consignas que se lanzan para apoyarnos ¿Hasta dónde podemos acercarnos? ¿Hasta dónde podemos acercarnos? Hay el altar que ha quedado abandonado Ante la presencia del presidente electo Todos pues Se olvidaron de sus difuntos Y vinieron a ver al presidente ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Pues ya llegamos a la salida, al final del camino de salida del recinto memorial. Hasta ahora no se ha parecido la camioneta en la que transportan al presidente. La gente no lo abandona en ningún momento. Pues ni un momento ya llegaron a la salida y ni un momento los ciudadanos, los visitantes del recinto memorial han dejado de intentar abordarlo, de intentar tomarse la fotografía. En todo momento han tratado de estar cerca. Lo difícil que ha sido también para el único elemento de logística que acompaña al presidente electo Andrés Manuel al bajar de su camioneta y ahí viene la unidad en la que transportan, a lo lejos se observa, la unidad en la que transportan al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La gente pues no ha querido abandonar de un solo momento cantidad de celulares que intentan tomar una. ¡Ay la porra! ¡Presidente! 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 Muy corta fue la visita del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a este recinto memorial, no más de 15 minutos. Y el mensaje y el momento que tal vez había considerado pasar con...